mira cómo se hincha lo veis es que a quien se lo cuente no se lo cree ahí ya ha llegado al tope, no hay que tocarlo porque se supone que lo tenemos puesto en la mano muy buenas amigos y amigas del youtube hoy os traigo un unboxing un tanto especial porque es uno de los relojes más caros que nos han enviado aquí a este canal si no estás suscrito, suscríbete porque no te puedes perder ninguno de los vídeos vamos a abrirlo con esta navaja de expósito que ya la conocéis y si no, en la descripción del vídeo os dejaré el vídeo de ella vamos a ver qué tal es este pedazo de reloj bien buen embalaje, lo tenemos bien envuelto todo vamos a ir retirando aquí cosas este pedazo de reloj que nos han enviado y aquí nos dan, para empezar, las gracias y esto es una de las partes que bueno es una de las partes del reloj es la placa base que fuerte nunca había visto esto es increíble y encima personalizado con mi nombre, David Escribano nos dará gracias por esta colaboración que vamos a hacer aquí en el canal está muy bien un detallazo por parte del equipo que este es el que nos patrocina este vídeo vamos a ver qué tal es estoy nervioso te lo digo de verdad nunca he tenido un reloj si veis en la descripción del vídeo el precio que tiene está rondando unos 450 euros o unos 200 creo que sí sale sobre 200 euros con el descuento que nos han dado para vosotros los seguidores de este canal es que es increíble cuando tú pagas algo de calidad como se nota aquí ya tenemos lo que nos está diciendo el modelo que es que es este el color que tiene y la fecha de fabricación del producto estamos hablando de productos premium cuando son productos premium se nota muchísimo vamos a abrir el paquete que tiene una sorpresa bueno y la sorpresa que tiene voy a intentar no fastidiar la caja la sorpresa que tiene es que siempre os he dicho que siempre traigo relojes que tienen algo diferente a todos los demás nunca intento repetir un reloj que sea igual a otro siempre tienen algo diferente y en esta ocasión este reloj es que tiene algo muy especial porque es que te toma la tensión pero no te toma la tensión de una manera que dices bueno me lo está tomando con un infrarrojo no 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 es que la pulsera se hincha igual como cuando se está tomando la tensión de verdad bueno la presentación es muy bonita le he quitado aquí el protector pero bueno se lo vamos a dejar puesto y ahora después lo quitamos otra vez abrimos aquí y ya nos indica en este lateral y en este lateral lo que tiene vamos a abrir aquí es que es increíble vamos a abrir ya desde esta parte de aquí me voy a quitar los guantes me gusta siempre utilizar los guantes porque te da un toque más de lujo ¿no? un producto premium pero bueno vamos a abrir aquí qué bueno qué buena pinta tiene este pedazo de reloj es muy bueno vamos en este lateral lo que os decía el cable de carga que es un USB tipo C que luego nos vendrá con la base para cargar que es este lado aquí aquí lo tenemos bien la base bastante grande para dejarlo encima y poder cargarlo lo dejaremos aquí bien vamos a ir por partes y ahora vamos a sacar vale esto es para medir la correa y si queremos ajustarla luego es como un medidor como cuando nos compramos una correa de un reloj bueno tener ahí las medidas siempre hay que quitar los eslabones libro de instrucciones este es un equipo que se han unido exactamente creo que son tres los que se han unido para diseñar un reloj para estas características es un reloj para personas que necesitan saber la presión arterial en cada instante la aplicación está bastante bien para que los familiares puedan controlar también a distancia como está esta persona tiene pues esto aquí todo lo que está testado para el tema de la sangre aquí nos dan las especificaciones de todo lo que es el reloj el procesador que tiene la pantalla AMOLED toda la resolución memoria bluetooth todas vamos lo dejaré todo en la descripción del vídeo vamos a lo que nos interesa pues es que no sé ni cómo abrirlo ah mira sale para arriba vale vamos a dejar esta caja aquí y bien ya lo habíamos quitado esto vale se lo terminamos de quitar lo vamos a abrir muy bien qué bonito vamos a ver si puedo abrirlo aquí es que estoy algo nervioso por el tema de este envío el reloj se nota pesado pero claro tiene sus funciones mirar esto es lo que os comentaba esto se hincha como si nos estuviesen tomando la tensión es un manguito exactamente para que nos tome la tensión vamos a encenderlo a ver si tiene algo de batería o como siempre sabéis que hay que enchufarlo para que se conecte para que se encienda bien de fábrica así para que no tenga que gastar la batería voy a conectarlo y en el reloj encaja a la perfección aquí en la base que tiene veis no se cae entonces lo pondríamos aquí y ya encendería enciende con el logo de la empresa que es este logo y ya lo tenemos aquí el tema de ahora mismo de estar tocándolo así ya me gusta porque me recuerda a un reloj que ya sabéis la marca que es muy buena calidad aquí tendríamos para bajar la aplicación la voy a bajar y vamos a probar todas las funciones que tiene y vamos a configurarlo muy sencillo de encender siempre los relojes como os he dicho antes los metemos en la base arranca y ya lo tenemos está a un 80 y pico por ciento de batería está bien vamos a bajar la aplicación y a ver qué tal es en este caso vamos a utilizar un iPhone y vamos a ver cómo se haría hacemos así y ya tenemos nuestra página donde abriríamos para instalar la aplicación en Android es exactamente lo mismo entonces abrimos y descargamos nuestra tenemos dos una para china y otra para internacionales usuarios internacionales descargamos la aplicación que es esta pp doctor vamos a obtener la ponemos a descargar cuando la tengamos instalada lo que vamos a hacer es configurar nuestro smartwatch con esta aplicación como siempre vamos a obtener todas las funciones que podemos en este vamos a darle a todo que sí a permitir todo lo que queramos vamos a permitir y lo que hacemos es configurar nuestro smartwatch con pantallas con los datos nuestros de peso de estatura para poder dar una precisión en los resultados cuando nos hagan nuestros test tenemos dos métodos para registrarnos o bien con un número de teléfono metemos el número de teléfono o bien con el correo electrónico entonces luego lo que tenemos que hacer es configurar si somos hombre o mujer meter la fecha de nacimiento vamos a poner aleatoriamente 1979 que no es mi fecha pero bueno para que no se haga tan largo aquí como os decía metemos la altura para que luego la precisión sea más exacta entonces una vez que ya lo tenemos todo metido vamos aquí a continuar y ya lo tendremos ¿veis? entonces perfil aquí tendríamos nuestro reloj para poder hacer actualizaciones todas las configuraciones y ahora lo que nos falta es emparejarlo bien ahora lo que tenemos que hacer es añadir el dispositivo entonces nos vamos aquí donde pone añadir y buscamos este es la versión BP Doctor Pro daríamos aquí y en cuanto no lo tengamos ¿veis? ya lo tenemos aquí nos coincide con el mismo y le daríamos que sí vamos a confirmar y ya tendríamos conectado le decimos que sí y veis ya tenemos aquí configurado mirad que esfera más bonita increíble es preciosa es muy bonita ya vamos tocando aquí vamos a hacer una prueba voy a quitarme el reloj que tengo y vamos a ver cómo se hincha qué fuerte esto que te dé como si te estuviese viendo un médico es que son relojes pues no sé lo más completo que he visto yo en el mercado o sea que tenga un minicompresor cómo pueden meter un minicompresor aquí para que te dé toda la información vamos a ver vamos a estar ¡amigo! no debería hablar para las mediciones no hay que hablar os lo dice se está hinchando la correa ahí lo estáis viendo no lo apreciáis pero está apretando exactamente igual y ahí me está tomando la tensión qué fuerte ahora mismo está hinchándose llegará un momento que dará el tope como es lo normal y cuando termine bajará se está hinchando y ya está y ahora deshinchándose muy bien te he dado un código para medir las pulsaciones del corazón la medición esto es el oxígeno en sangre si entramos en la configuración aquí podemos ya cambiar el idioma lo he dejado antes para que podáis verlo este es el anagrama del reloj va a reiniciarse y se va a reiniciar en el idioma que vosotros configuréis en mi caso en español enciende el reloj ya lo tenemos se siente muy bien no es pesado es bastante ¿cómo diría yo? yo para mí es bastante lujoso es que es muy fuerte esto esto mira me lo voy a quitar para que lo veáis bien la pantalla que tiene es muy bonita metálica alrededor con un cuerpo muy bueno tenemos más cosas ejercicio alarma como todo las calorías dormir lo que hemos dormido por la noche el clima si lo tenemos configurado y aquí tenemos el monitoreo de sueño lo que podemos hacer también es configurarlo para que nos gaste menos batería ¿cómo lo hacemos? pues vamos desconectando cosas para que no estén 24 horas conectado porque de esa manera nos va a gastar muchísima más batería de lo normal sorprendente esta correa mirad es que es increíble cómo puede meter un compresor aquí dentro para que dé el aire y se hinche esto es que es la tecnología es increíble a veces me sorprende muchísimo cómo ha avanzado todo me gustaría a ver mira ahora lo vais a ver vale mirad cómo se hincha lo veis es que es que a quien se lo cuente no se lo cree ahí ya ha llegado al tope no hay que tocarlo porque se supone que lo tenemos puesto en la mano yo he tapado el sensor para que funcione y ahí nos daría la presión ¿veis? como estaría midiendo nuestra tensión es muy fuerte es el punto bueno de este reloj para tener una o sea un control absoluto muy buena sensación con este pedazo de reloj es que es muy fuerte voy a ver qué tal es voy a probarlo durante una semana y os dejaré en los comentarios qué tal ha ido esta prueba de este pedazo de reloj tenéis descuento de no sé si viene una correa más de regalo bueno no sé os lo voy a dejar todo abajo para que vosotros podáis comprarlo a un precio excepcional directamente del fabricante aquí vamos a quitarnos de intermediarios y lo vais a comprar directamente al fabricante un diseño muy bonito no se siente muy pesado en comparación con este reloj que vamos a ver aquí no tiene metal nada o sea esto es policarbonato aquí tenemos metal y la diferencia es bastante si los comparamos uno con el otro es un poquito más largo pero claro tenemos una tecnología que esta no la tiene aquí sí tenemos unos sensores que nos van a dar lo justo pero es que aquí tenemos yo que sé vamos a decir que tenemos tres veces más de lo que podemos sacar con este reloj este tiene un precio de unos 50 euros más o menos y este está rondando con el descuento que os voy a dejar sobre 200 euros no llega si hay una variación de precio y ya sabéis que esto va fluctuando intentaré siempre dejaros descuentos para toda persona que quiera tener un control de la salud lo vais a tener aquí muy elegante el reloj es muy bonito os lo digo podéis cambiar las esferas yo con esta me quedaría calidad-precio totalmente novedoso para mí muy bien así que amigos y amigas si os ha gustado este pedazo de smartwatch os lo recomiendo en la descripción del vídeo todas las características y darle un pedazo de like suscribiros si no estáis suscritos activar la campanita de las notificaciones que es muy importante y nos vemos cuando próximamente adiós y